Hemos vuelto a respirar, porque hoy no hubo incendios en la zona de islas. Está en contacto con D2A14 el Secretario de Medio Ambiente, fíjense, en el Día Mundial del Medio Ambiente, de Entre Ríos, Martín Barbieri. Buen mediodía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día, Sergio. Buen día para toda la teleaudiencia. La verdad que muy bien en este Día del Ambiente, tratando de, bueno, que esta jornada sea de reflexión. ¿Qué hacemos con la quema de islas que nos afecta a Rosario? Bueno, para nosotros es una situación, digamos, que por supuesto no la deseamos, todo lo contrario, trabajamos, digamos, con todos los medios que disponemos del Plan de Fuego Provincial para tratar de contener dentro de lo difícil que es la accesibilidad de este vasto territorio. Bueno, justamente esa gran extensión hace que por ahí se dificulte un poco el abordaje. Una vez que nos enteramos a través de una denuncia o de teledetección por imágenes satelitales de algún foco, acudimos rápidamente a tratar de controlarlo, ¿no? No se sofocaron hasta que no llegó el Plan Nacional de Medio Ambiente del Fuego, Martín. Mirá, estos últimos focos que hubo, la particularidad era que la zona de acceso era muy difícil, por lo que bueno, nosotros agradecidos al Plan de Manejo del Fuego Nación que aportó su avión, digamos, sus medios aéreos por ahí como para poder sumar esfuerzo y de esa manera controlarlo. La verdad que nosotros siempre que necesitamos ayuda la pedimos, a veces los medios aéreos vienen más rápido que otras veces, por ahí están trabajando en otras provincias, así que, digamos, como decía al principio, con las armas que tenemos, tiramos con todo. ¿Por qué no se castiga, no se sanciona a los dueños de los campos donde hay estas quemas? ¿Quiénes son los que provocan semejantes columnas de humo? Bueno, en principio nosotros tenemos un avión vigía, digamos, que se toman los puntos de latitud, de las coordenadas, digamos, geográficas de donde están los focos y a través del catastro en la provincia llegamos a los dueños de los campos. Se hacen las actas y se labran las multas. En otras, a partir del año pasado, tomamos como modalidad también iniciar acciones penales para los propietarios como una herramienta más porque muchas veces veíamos que lo de las multas no daba resultado o no resultaba efectivo como elemento de persuasión. Así que tratamos de avanzar, digamos, en el campo de la justicia también como para acompañar la sanción. Claro, pero no alcanza. Parece una tomada de pelo, Martín, sinceramente. ¿Terminó el Plan Nacional de Manejo del Fuego de sofocar los incendios y en la misma zona el otro día volvieron? Y con el viento norte que soplaba, todos tuvimos que respirar, como desde hace años viene sucediendo, lo que se produce en la isla, que es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Totalmente, digamos, nosotros, vuelvo a repetirlo, no nos hace feliz para nada ni nos enorgullecemos de esto. Todo lo contrario, trabajamos y condenamos, digamos, las quemas que son irregulares, por cierto, están prohibidas. Así que sucede que, bueno, el vasto territorio, digamos, la diversidad de gente que así vive, uno no sabe nunca dónde van a aprender. La verdad que es una situación que en ese sentido hace que sea un poco imprevisto y nos sorprenda por momentos y por eso por ahí no demoramos más de lo que nos gustaría para ir a sofocarlos. Martín, me decís que están prohibidas las quemas, que se los multa y hasta se han iniciado acciones penales contra los dueños. El intendente de Victoria nos dijo el martes que tienen un permiso, que les dan permiso para hacer quema, para poder extender la superficie y así destinarlo a la cría de ganado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están prohibidas o están autorizadas? No, no, no. Digamos, está prohibido quemar sin autorización. Digamos, nosotros hacemos una resolución todos los años que en el periodo estival está totalmente prohibido, ni siquiera se puede presentar la autorización para hacer una quema. Nosotros generalmente de esa zona, fuera de lo que es el periodo estival, digamos, de la zona de Islas, recibimos muy pocos formularios, digamos, de autorización. Creo que en el año 2019 recibimos dos, y a lo que va el 2020 no hemos recibido ninguno. No las estamos autorizando por el estado del río, que está muy bajo, y por la cantidad de combustible que hay, pero en el resto de la provincia, en algunas situaciones, se autoriza con determinada... Martín, la sensación que nos da los rosarinos, y nosotros como medio significamos en cierta manera, o intentamos llevar la palabra de la mayor parte de los habitantes que tenemos en nuestra zona, es que pasa cualquier cosa en la isla, y no hay ningún tipo de control ni de sanción, ni siquiera de respuesta rápida para el control de esos incendios. Y es jurisdicción de la provincia donde vos estás. Y esto no es una guerra de rosario contra Entre Ríos, sino de que puedan entender, quienes deben controlar, deben sancionar, deben castigar, que pasa cualquier cosa. Nosotros, como te decía, digamos, este verano, por cierto, hubo varios focos, digamos, que se originaron en la traza. Nosotros condenamos con firmeza y con todo lo que tenemos a nuestro alcance, en el marco normativo me refiero, a los infractores. ¿Vos tenés algún listado de infractores, de denuncias penales? ¿Nos podrás suministrar quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los que provocan los incendios que nos afectan a los que estamos de este lado? De hecho, hay un expediente por cada una de las actas que se realizan, digamos. ¿Cuántos expedientes y cuántas actas hay, Martín? Y debe haber más de 60, seguro. 60, seguro, sí. ¿Los dueños que son de Rosario o son entrerrianos? Hay de todo, hay de la ciudad de Rosario, hay de Ríos, hay de Buenos Aires, hay tierras fiscales también, digamos. Hay lo mismo productores ganaderos que ocupan campo, ocupan justamente, hay pescadores, apicultores, pescadores. ¿Y hasta cuándo se va a permitir que hagan lo que quieran? No, no, no está permitido bajo ningún concepto. Por eso mismo, nosotros trabajamos, digamos, dentro de la complejidad que tiene el terreno para trasladarse. Es muy complicado, sobre todo ahora con el río bajo. ¿Vos creés que realmente pueden controlarlo? ¿Con todo lo que estamos viendo? El control se hace. El tema es que, por ahí, esta demora que genera justamente toda esta complejidad que yo te describía, hace que, bueno, hasta que nosotros controlamos, transcurren uno, dos, tres días, y, bueno, el humo metatanto perdura, digamos. Por eso es una situación, para nosotros, es muy complicada de ese punto de vista. Sí es complicada. Y yo entiendo, digamos, que la centralidad de la provincia debe estar en la ciudad de Paraná, porque Victoria, me dice el Intendente, que no tiene recursos para poder controlarlo. ¿No es hora de poder coordinar con Nación o con Santa Fe algún plan integral en donde no todo esto dependa de la provincia de Entre Ríos? Bueno, justamente, digamos, en este periodo de pandemia hemos tenido ya un par de reuniones junto con la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires en el marco del programa del Plan Piecas, en donde estamos trabajando en establecer protocolos para coordinar, digamos, para trabajar en la prevención y la detección temprana y cómo actuamos, digamos, rápidamente para sofocar estos incendios. Así que espero que pronto tengamos este documento, que lo van a firmar los tres gobernadores junto con el Ministro de Ambiente, Juan Cabaldía, así que estamos trabajando en ello con la Ministra Erika Gonet y la gente de la provincia de Buenos Aires. Esperamos pronto tener, digamos, estos protocolos y este documento. Apúrense porque es insoportable, realmente. Es insoportable. Crean, seguro. Sí, sí, créanme que lo sé. Bueno. Ojalá que podamos acceder a esos expedientes que usted decía, fundamentalmente como para saber quiénes son, ya que o la justicia no hace nada, o no llegan los controles, o no llegan las sanciones, o con las muntas que ustedes dicen que les aplican, aparentemente no hacen caso y pasa lo que estábamos viendo. Realmente es una situación en la que entiendo, digamos, sus explicaciones, pero que no alcanzan para aquel que vive en frente de la costa o vive en la ciudad y tiene que bancarse semejante daño ambiental y semejante daño a la salud, en definitiva. Totalmente. La verdad que sí. Nosotros, como te decía, en una situación que no nos va a hacer feliz para nada, nos preocupa porque incluso yo tengo gente amiga, por supuesto, que vive en la ciudad de Rosario y a veces me escriben y por momentos uno siente una impotencia porque quisiera acceder rápido al lugar de donde están los focos y bueno, se complica con los medios que tenemos. Digo, no contamos por ahí con los medios aéreos, así que bueno, un poco trabajando, buscando, digamos, solucionar este problema de fondo y bueno, y sobre todo, aleccionar a la gente tratando de trabajar mucho en la prevención que creo que es, en la educación que creo que es la salida o al menos el principio de una salida. Gracias por atendernos. Un saludo desde Rosario. Martín Barbieri, el secretario de Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos.